Bien, bueno, como bien dices, cuando era bien pequeño, lo que realmente nos molaba a los chicos de 14 años, 15 años, en aquella época, pues era tener una banda de rock, era lo que molaba directamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hicimos una banda de rock y estuvimos como 10 años juntos, 11 años juntos, pero bueno, luego empecé a cambiar mis hábitos de salir por la noche y todo esto, y empecé a ir a otro tipo de club, empecé a conocer lo que es la figura del DJ, y la música electrónica, bueno, me cambió la vida ahí en ese momento, ¿no? Y también por la individualidad que me ofrecía la música electrónica, ¿sabes? Para tocar con una banda de rock necesitaba mis músicos, siempre teníamos que estar de acuerdo, 5 o 6, y eso era muy difícil, entonces de esta manera descubrí que una sola persona podía hacer vibrar y mover una pista de baile, entonces ahí me lancé. ¿Mi primera actuación? Sí, sí que lo recuerdo, claro que sí. Pues mira, sería el año 95, había un local que se acabó llamando Blue Marlin, y fue el primer sitio donde pinchamos música house americana, ¿no? Y este colega mío, Miguel Vergara, abrió este sitio y le pedí por favor que me dejase pinchar en su sitio. Para mí, en realidad, fue una válvula de escape a mi vida, porque yo no quería trabajar en una oficina, ni quería, ¿sabes? Yo siempre quise ser músico, pero bueno, siempre perseguí ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tuve que currar de esa manera, abriendo mi primer club, pidiendo un crédito al banco, bueno, pues aquí meterme en el río hasta arriba, hasta el cuello. Fue una época muy intensa en la noche de la Coluña. A ver, yo creo que, es decir, todo lo que me ha influenciado Nueva York pertenece a una etapa de mi vida que más o menos va desde el año 99 hasta el 2010, una cosa así, donde tuve mucha, mucha relación con la ciudad y con un colectivo de allí. Y, nada, conocer a esta gente y conocer la escena de Nueva York, pues me ayudó a entender que la música electrónica no es solamente música dura o intensa, ¿sabes? Que te puede llegar al corazón de muchas maneras posibles, ¿no? Por eso tengo que agradecer mucho todo lo que Nueva York me ha dado, sin duda. Aunque ya me gustaba el Deep House y compraba discos de Deep House y tal, y nosotros estábamos, o sea, añorábamos la música que venía de Estados Unidos, pero obviamente no nos llegaba toda, nos llegaba siempre a contagotas, ¿no? Entonces, cuando pones el culo allí y empiezas a ir a las tiendas y ver cómo funciona la industria de la música de baile, wow, te das cuenta de que es como un mundo aparte que yo no conocía, ¿no? Y desde luego sí me abrió los oídos y me abrió los ojos a eso, a entender la música de otra manera. Wow, te podría decir muchas, obviamente, 29 años que llevo pinchando, han habido muchas, ¿no? Pero, a ver, la que no puedo olvidar, tengo varias que no puedo olvidar, pero hay una, hay una que de verdad me tocó mucho el corazón, ¿no? Y tampoco me lo esperaba, porque fue la noche del cierre de Telefunken. Pues resulta que un día en agosto, después de 11 años llevando, trabajando en el club, decido cerrarlo. Por diferentes motivos, ¿no? Pero había muchos cambios ya en la sociedad, en la Coruña, cambios generacionales, mucha oferta diferente. Y entonces vi que iba todo, iba la curva hacia abajo y decidí cerrarlo, ¿no? Pero hice una última programación. Ese fin de semana tenía, había invitado a Calcrate a tocar en las terrazas de MOVE, ahí de MOVE, en Expo Coruña. Lo llevé un viernes y el sábado cerrábamos Telefunken, era como The Last Night, no hay más. Y fue muy fuerte, porque la gente se dio cuenta que se cerraba el Telefunken, que ya se había cerrado un ciclo, ¿no? El viernes, después de tocar con Calcrate, nos vamos al Telefunken, le digo, ¿quieres venirte a mi bar? Es un bar de música electrónica. Ah, sí, venga, va, te sigo. Y me siguió y estaba petado. Pero estaba petado, a reventar que no cabía ni una persona más. Y me dice, tío, ¿y tú quieres cerrar el club así con esto lleno? No es así siempre, ¿sabes? Entonces, lo he tomado, he tomado esta decisión. Y entonces, al día siguiente, ese sábado, no sé, supongo que sería de los últimos de agosto del 2010, me preparé la música, ¿no? Porque iba a pinchar toda la noche, serían cuatro horas, cinco horas, y quería poner todos los hits, todos los éxitos de Telefunken durante todos esos años, ¿no? E intentar hacer una sesión con todo junto y rápido. Y, ¿sabes? Sin que te den demasiado tiempo a pensar y tocándote directamente ahí dentro, ¿no? Había sentido una falta de autoestima durante todo ese tiempo, ese verano. Estaba viendo que los negocios iban mal, de que no salían las cosas como yo quería, ¿no? Entonces, voy a tocar ese día allí, y empezó a venir gente de millones de sitios, un montón de sitios de España, gente de Galicia por todos lados, mucha gente de La Coruña que, por razones obvias, por hijos, familia y mil razones, no podían venir. Pero esa noche se juntaron todos ahí, ¿no? Incluso muchos, algunos amigos míos muy, muy cercanos no podían aguantar la angustia. Wow, muchas lágrimas. Ahí quería llegar, ¿no? Al final de este set, en el cierre del Telefunken, no lo sé, recibí, yo creo que el aplauso más bonito de toda mi vida. Fue mucha gente, mucha gente llorando, era un dramazo. Fue mucha gente aplaudiendo durante mucho tiempo, seguido, minutos, minutos. Recuerdo que como era la última noche del bar, y nos metimos en el almacén, cogieron todos los botes de pintura y todo el mundo dejando mensajes por todo el club, escrito mensajes increíbles, ¿sabes? Por todo, por toda la barra, la puerta, parecía ya un local ocupa. Pero bueno, esa es la historia. Entonces, justo cuando llegó la pandemia, tuve la suerte de conocer a un tío de allí, de Tulum, que me preguntó, me escribió para relanzar una canción mía, con Nico Dimas, con otro artista de Nueva York. Y a partir de ahí, conectamos, le dije, oye, esto es una mierda, aquí no podemos salir, quiero ir allí, ¿no? Entonces, búscame bolos, aunque sea al lado de la máquina del tabaco, donde sea. En plena pandemia, me fui a Tulum y, bueno, empecé a conocer a la gente de allí, todo lo que se estaba moviendo y, bueno, me encantó. Y nada, me dieron la confianza, hicimos la fiesta durante dos meses. Todos los viernes, invitando a DJs de todos los lados del planeta y, bueno, haciendo el círculo siempre un poquito más grande, ¿no? Bueno, a ver, ellos tienen como una filosofía de vida muy hippie. ¿Sabes? Ahí en México tienen mucho gusto por la fiesta y por pasárselo bien. Entonces, es un lugar que está situado en el Caribe, mexicano. Este sitio ha sido un núcleo de artistas de todo el mundo, tanto americanos, sudamericanos. Y, bueno, se ha hecho, hay un mix de culturas que le han dado una personalidad única al sitio, ¿no? Y, bueno, solamente hay que verlo ahora. Tiene los mejores festivales, los mejores artistas del mundo. Pasan por Tulum en la temporada alta, sin duda alguna. Bueno, tienes que ir a Tulum. Sí, he estado en seis, cinco países. He estado en Malasia, en Indonesia, en Tailandia especialmente, Vietnam... Y creo que me falta uno. Camboya, exactamente. He hecho bolos muy buenos, bolos inesperados muy, muy, muy buenos, en sitios donde no daba un duro, la verdad, pero que al final fueron increíbles. Me encantó Vietnam, les encanta bailar, les encanta la buena música. A ver, tengo especial cariño a un álbum que saqué con un rapero en el año 2011. Se editó, lo hicimos durante el 2010. Un rapero que lo conocí en Brooklyn, en Nueva York. Un tío de Alaska. Un día fui a su casa y encontré, le vi que el tío tenía ahí un micrófono y una guitarra y un ordenador viejo y tal. Oye, ¿tú me haces música? Y tal, ah, sí, bueno, yo canto y tal. Y digo, oye, pues déjame que te haga unas bases y a ver qué es lo que sale, ¿no? Y entonces hicimos, sin darnos cuenta, teníamos un álbum de nueve canciones y en el que finalmente tuve la suerte y la valentía de hacerlo en público, de llevar a todos mis músicos al escenario y hacer un show para el Sonar con este muchacho de Brooklyn que me había encontrado allí, que hicimos un disco y que tocamos juntos en Sonar. Es decir, una bomba. Bueno, siempre he sido un DJ de house, de toda la vida, ¿no? Que es lo que pasa que con el paso del tiempo el house se ha prostituido bastante y se ha ensuciado un poco su nombre, ¿no? Mezclándole y poniéndole cosas encima. Pero siempre he sido un DJ de house. He empezado cuando era mucho más joven y cuando empezaba mi sonido era mucho más influenciado en la música negra, en soul, en el disco, en el jazz. Me gustaba mucho esa mezcla con el house music, ¿no? Han habido varios momentos donde hay lugares que me cambian un poco la vida y la manera de entender la música, ¿no? Nueva York fue uno, al que hablamos antes. Luego fue Ibiza, sin duda, porque descubrí un tipo de... Para mí era deep house, pero era un deep house especial, ¿no? Tenía matices que lo hacían muy especiales, lo que ahora mismo se llama organic house. Entonces, allí es cuando empiezo a descubrir un poco el organic house y el down tempo mucho más bajo en BPMs y tal. Y me pareció muy curioso la manera en que se producían esas canciones, ¿no? Y entonces fue como, joder, mira esta historia que esto empieza ya a tener influencias muy diferentes a las que habían antes, ¿no? Por eso a partir de ahí empiezo a sacar ya música en Café de Anatolia. Y bueno, es ahí un poco donde ya voy dirigiendo mi música hacia otros sonidos, ¿no? Toco esta mezcla de organic house, deep house, afro house, un poco de tech house, que si todo esto lo metes en un bote y lo mezclas, se llama house. Estoy trabajando en varios proyectos a la vez. Es decir, estoy abriendo mi propia agencia. Se llama Dube International. Tengo intención de abrir mi propia escuela aquí en La Coruña y seguir pinchando por todo el mundo. Ese es mi objetivo en la vida. Y ya, toco en Tulum el mes que viene. Voy a Tulum, toco en Bagalum y en otro sitio más. Claro, yo soy DJ, soy músico 24 horas al día. Entonces, no lo puedo cambiar ya. Sí, sí, por aquí escucharéis cosas. Estaré por aquí dando vueltas. Gracias.